Abriendo ahí, tígeres, pariguayo y cuero. Prende todo, yo hago, y entre las demás cocos perversos. Enrólame ese bájate que yo sé que te arrebata. Con tu pestaña puesta, qué linda, tú te me notas. Un novio y un marido, un novio y un marido, un novio y un marido. El que tiene esa sucita comentándotelo like cuando yo veo esta chapa. Cuando tu marido se baja y yo no freno hasta te rapa. Un novio y un marido, un novio y un marido, un novio y un marido. El que tiene esa sucita, un novio y un marido, un novio y un marido. Un novio y un marido, el que tiene esa sucita. Esta maniática, esta sucita, esta perrita, esta maniática. Esta sucita, esta perrita, esta maniática. Esta sucita, esta perrita, esta maniática. Esta sucita, esta perrita. Yo sé que eres una bandida, me gusta como me mira. Pero no quiero frisar, me sale goma y te me vira. Yo no quiero cacharte, por eso uno desafina. Que no invierta de lo suyo, pa' to' anden adrenalina. Yo sé que estás peluche, pero yo estoy de vitrina. Sigue tú en tu diligencia, que yo sigo en mi rutina. Uno tiene pila de cuero que por el día me afina. Me oficia de un cuero y to' como el lápiz de catira. Esta maniática, esta sucita, esta perrita, esta maniática. Un novio y un marido, un novio y un marido, un novio y un marido. E' que tienes a su cita. Te lo enseño cuando quieras, pero no te me empates, que mi, to' como vente sé que mojate los panties, que te gustan los Grett's y el CP y el aparataje. Pero yo ando en un Suzuki yordo en mandidaje. Me visto de palomo, pa' que vienen tigreajes. Pienes matea' conmigo, tienes que pagar peage. Esta maniática, esta sucita, esta perrita, y esta maniática. 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 Esta sucita, esta perrita, y está maniática. Un novio y un marido, un novio y un marido, un novio y un marido, el que tiene esa sucita Primero dio, ah, abriendo ahí, tigre, pariguayo y cuero, que ahí viene Darliná y la bola blanca, prende todo, Joan, la vaquita, Jerry va la bala, guardo, siguen movimientos paralelos, ahí viene Cito, luego este moderno pariguayo, vela, el gato récord, bloque noventa y cuatro 7R14, una sola red, siguiente la de Magogo Perverso